Este es un bandido chiquitito, un caurito, como decimos nosotros allá en Chile. Uh, caurito chiquitito de cinco años. Imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá, el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito en unos 20 años más o en unos 15 años más va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín. 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 claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y el caballo lo miraba, el caballo era otro juego, en aquel perro pequeño espacio, y al animal parecía, le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado, si hay niños como Luchín, que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas, pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Gracias. 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 Esta siguiente canción es una canción que a lo mejor usted la ha escuchado alguna vez, en la voz de Mercedes Sosa, que tengo entendido hace un tiempo estuvo aquí también, en esta querida tierra del Perú. Esta canción obtuvo el primer premio del primer festival de la nueva canción en Chile. Bueno, uno nunca sabe, de pronto cuando hace una canción, ya ustedes escucharon ese Luchín, o el derecho de vivir en paz, de pronto surgen, es decir, uno no sabe, no lo planifica, vienen cosas. Pero sí debo decir que cuando yo estuve por allá, por la tierra de Cusco, pareciera que siempre hubo estado por ahí, y pareciera que hubiera estado ahí, cuando hice esta canción, que se llama Plegaria a un labrador. Aplausos. 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 Levantate y mira la montada De donde viene el viento, el sol y el agua Tú que manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Levantate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos iremos, unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Líbranos de aquel que nos domina en la miseria Tráenos tu reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor al combatir Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos iremos, unidos en la sangre Ahora ya en la hora de nuestra muerte Amén, amén, amén Amén